Ahí está ¿Se sabe la calabaza? Sí, sí está ¡Hola guapuras! El día de hoy les voy a estar enseñando cómo disfrazarse con un dólar ¿Y sí? Porque costaron un dólar cada cosa Cada cosa, entonces no es un dólar Bueno, ponle en Ale que menos de cinco dólares Aquí tengo Gucci No se ve muy bien, y trae su camiseta de calabaza De su hermano De Malik Él va a estar aquí Tenía cuidado, no se quema Como un gato negro Ahora es The Weeknd, The Pumpkin La calabaza es The Weeknd La calabaza es The Weeknd Oh, les estuve diciendo que cómo le llamaba la calabaza Y como mil personas me dijeron que le pusiera guapurita ¡Wow! Bueno, ya se fue Gucci Lo que les voy a estar enseñando Lo que agarré para disfraces de sus niños ¿Para niños? Para niños o para ustedes Los primeros disfraces van a ser inspirados en... ¿Películas? En película Sale en la película esa de las 50 sombras de Grey ¿En serio? Y es esta de aquí ¿Por qué no le quitas el precio, Daniel? Porque las voy a vender en... ¿Lo vas a vender? Les voy a vender en máscaras así ¿Lo vas a regresar? Lo voy a regresar Porque necesito mi dólar para atrás Si dicen, ay, ese güey está bien narizón Se la va a tener bien grande Ay, Daniel Ese sí lo entendí Bueno, esta es la primera Y costó un dólar En el 99 Daniel, de seguro te mintieron ¿Dónde está el recibo? Porque todo... Ay, se cae mi teléfono Ahí está, miren Ahí está, ahí está ¿Sí? Mira, todo Espérense 99, ok Todo costó un dólar Wow, milagro que el dólar no mintió El próximo... El próximo disfraz Ese era para mí, ¿no? Entonces ya estamos listos para la película de Fifty Shades Ya Se lo compré a Ashley Ay, está bien bonito Aunque se parece al zorro O para las... Ustedes decidan O para las zorras Este disfraz, si no es Halloween No importa Porque lo pueden usar para la noche de sexo Pero este es tu regalo, Ashley Gracias, lo amé con todo mi corazón Para amarrarte Ay Este es el regalo con mucho gusto La siguiente máscara que compré en el dólar Para los que no se quieren maquillaron Es esta Para los que no tienen un Daniel en casa Para los que no tienen un Daniel en casa Esta máscara cuesta un dólar Y va más o menos así Ah, cabrón, ¿por qué se mira negro? Oh, ¿tiene negro? Ay, Daniel Me metí mucho en mi personaje Lo que sí me he dado cuenta Es lo que odia Guchi Que hagas y yo también ¿Qué? Se asustó Bueno, esta máscara me costó un dólar también Oh, ya sé que voy a estar haciendo Se las vas a regalar Se las voy a regalar Pero, ¿cómo las vas a mandar? Se las voy a firmar aquí Con un autógrafo y se las voy a mandar Si se apachurran es culpa de nosotros Si se apachurran, no se apachurren La siguiente máscara Es esta Y esto se las recomiendo a las mamás que tengan Oh, y les estoy quitando el ticket Porque vean que sí son nuevas Ahí se las mando con el ticket Para si la quieren regresar también Se las recomiendo a las mamás que batallen mucho con sus niños Que digan Si no te portas bien, hijo de tu pinche madre Te va a llevar el chamuco No, 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 no ¿Qué tienes miedo? Bueno, esta máscara, un dólar también Pues todos estos tienen un dólar Ya saben, nada más tú diles Hubieras hecho un video de modelando máscaras del dólar Pues esto ya lo estoy haciendo Por eso, no, hombre Esta máscara viene con dientes Blancos Incluido, un bigotito Unos cuernitos Para los pinches cornudos Y maquillaje rojo La siguiente Oh, este es un tatu Oh, ya está padre Este se pega en la cara Bueno, este lo hago el último O no lo abras y nada más mándale mejor esto Bueno, este también es para los que no saben Maquillarse, este es un tatuaje Y va a pegar en la cara Mejor manda estos, Daniel Porque esos son más fáciles de mandar Pues vamos por más Bueno, Ashley quiere que les mande de estos Y yo les quiero mandarlo también las máscaras Pero ustedes comenten, si mandamos de estos Estos son como tatuajes que van pegados en la cara Aunque no vayan a llegar antes del Halloween Pues ustedes digan El otro El otro está ya Y lo voy a abrir nomás para el video Daniel, ya estaba abierto Yo no lo dejé que lo abriera Pero lo abrió Te digo que todos Esos dos Puedes haber mandado Dos comentarios Se los puedo seguir mandando Bueno, puedo comprar más Y mandarles Porque este lo voy a prender ahorita Este Es una máscara también Y luego dicen Que cuidado No menores de tres años Porque si no Se ahogan Esto va aquí Así Permítanme Permítanme A ver, busca A traer pegamento ahí ¿O qué pegamento? Daniel Es lo que tienes en la mano No No Oh, mira ¿De qué color lo hacemos? No sé ¿Verde o amarillo? Ah, amarillo Verde Verde ¿Entonces para qué me preguntas? Para llevarte a la contraria Ok, quiero el verde Ok, ya lo voy a escribir yo primero Como que le falta algo No vienen las instrucciones Pense Oh Ya mire So, lo que estoy mirando Es que estos de aquí ¿Si lo ven? Va encajado con unas Unas rajitas Que están aquí Y Más o menos así Aquí Pero dejen Pongo estos primero So Quebramos esto Por eso dicen que Para los niños no Porque esta madre Es bien peligrosa Ajá Cuidado con Gucci Ya ves Hubieras hecho el amarillo Ya Esto aquí Va metido aquí Así es como va Otra vez Daniel Lo metemos aquí Si yo aprendí a Bueno Estoy intentando ya no decir la palabra So Eso es lo único que escucho salir de tu boca Y a ti te vale Espérate Te tratando de poner esto A ver Apaga la luz Apago las luces Esta me gusta Ah no está padre Hubieras hecho amarillo Pero pues siempre me llevo la contraria Apaga la otra ¿Cómo se mira? Se ve bien padre Pues levantale Porque mires Mira Montale Guau Se ve chida Mira la cara Así se ve padre De hecho de cuando era niño ¿Vas a contar una historia de terror? Este Oh les cuento una historia de terror Es un story time Aparte de Cuando era niño me compraban puros calzones así Para verme en la noche Que se miraran en la noche ¿En serio? Les voy a contar una historia de terror Esto pasó Más en millones Y millones Y millones de años Que ya ni me acuerdo como va Y ahí se acabó la historia de terror Bueno y este es el disfraz más pedorro Que le pueden hacer a sus niños Pintura blanca Este es un mini tutorial de volada Déjame este video tiene Tres en uno Agarran pintura blanca Posible más rápido que pueda Es como cuando decidiste Que no iban a ir a pedir Dulces pero última hora Sí, ándale Amas me vas a llevar a comprar A Pint Halloween No, no te chingando Amas me vas a llevar a Pint Halloween No, no te chingando A ver, a ver De volada Vamos que ya se va a acabar El pinche Halloween Tráete la pintura blanca La chaynola Para los zapatos Blanca Y te pinto la cara Y te nos vamos So So ¿Ya ves? Este pinche disfraz Es para De volada Vámonos a Pint Halloween Ya no estoy chingando Ahorita te llevo Y si te portas mal Te quito los dulces Y me los trago yo Como el video ese De que Truquean a los niños O que Se comieron los dulces De Halloween Este es un pinche Un Un Pues ese Un tutorial de volada De como Ir a pedir Halloween A última hora Para los que querían Que me maquillara Aquí está Con líos Necesito Pintura negra Pásame las pinturas ¿Cómo? ¿No estás preparado? Estoy preparado Ni sé dónde está la pintura Daniel, perdiste tu Máscara de Chucky Se me perdió ¿Sí? Agarramos pintura roja Guau Ya estamos listos Para ir a pedir dulces Queremos Halloween Queremos Halloween Ponte los dientes Ponte Y muy importante Una bolsa de basura negra A la capa Yo me acuerdo Que se me lo ponía ¿Sí? So ¡Aaah! Se te salió sangre Y otra vez Te apustaba Hasta me decían Esa que era Hasta el pinche Y malpiro Tiene ahí un muñito Y lo más importante Los colnillas Niaca, 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 niaca Chiquitrácula No puedo ni hablar Así Pues así ya terminé el video Este 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 es el último Voy a dejar el último Porque no puedo hablar ¿Ya llegamos hasta el final del video? No No se olviden de comentar Suscribirse Darle like Compartirlo por todo el mundo Te salgo Inci 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 Inci